Con la venia del señor rector, excelentísimo señor rector magnífico don Daniel Sada Castaño, señor vicepresidente de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, padre José Carlos Zancajo, señor vicerector de Investigación e Innovación, don Clemente López González, señora vicerectora de Profesorado y Ordenación Académica, doña María Lacalle Noriega, señor vicerector de Formación Integral, don Fernando Viñado Ateo, señora vicerectora de Calidad, doña de Holanda Cerezo López, autoridades académicas, profesores, asesores, personal de Administración y Servicios, mentores, queridos alumnos, señoras y señores. Proceder a la inauguración oficial de un nuevo curso académico en la Universidad Francisco de Vitoria es, sin duda, motivo de gran alegría para quienes formamos parte de esta creciente comunidad universitaria. Han pasado 385 días desde que inauguramos el curso 2015-2016 y parece que un año después corresponde abrir uno nuevo y eso es lo que todos juntos estamos haciendo. Parece lo ordinario. Y sin embargo, y de nuevo, una lectura estival hizo pensar a este servidor de todos ustedes que a menudo pueden ocurrir hechos que se repiten de forma regular y que nos parezcan eso, ordinarios. O que igualmente nos puede suceder que entre las cosas que habitualmente nos pasan en el aula, en los pasillos, en la cafetería, en este aula magna, haya una serie de hechos que realmente son o han sido extraordinarios para alguien o para muchos de nosotros. El filósofo español Manuel García Morente escribió en septiembre de 1940 una extensa carta poco antes de ordenarse Zasedrote. En esta carta le expresa a su director espiritual lo que tres años antes le había ocurrido la noche del 29 al 30 de abril de 1937 en París, exiliado allí a causa de la Guerra Civil Española. Lo acontecido esa noche lo denomina García Morente el hecho extraordinario. Algo que cambió su vida, su alma, de forma radical. Muchas cosas que había visto, pensado, leído hasta ese momento, tras ese hecho extraordinario, tomaron otra dimensión en su vida. Su encuentro con la fe perdida le convirtió en una nueva persona. Les invito a recordar en el relato del curso que ha terminado y a buscar después del mismo durante el curso que comienza esos hechos extraordinarios que muchas veces, sin pedirlos, se nos presentan como regalos personales. Muchas cifras les voy a dar en estos minutos, comenzando por las de nuestros alumnos del curso pasado. 6.742 alumnos de estudios oficiales distribuidos de la siguiente manera. 4.690 en estudios de grado, 857 de ellos en el área de ciencias jurídicas, económicas y sociales, 810 en el área de ciencias de la comunicación, 325 en el área politécnica, 679 en el área de ciencias biosanitarias, 1.426 en el área de ciencias de la salud, 593 en el área de ciencias de la educación, 2.073 en másteres oficiales y 86 en doctorado. A estos alumnos deben sumarse 1.741 de estudios de posgrado no oficial, máster especialista y otros cursos regulares, 480 de ciclos superiores en CETIS, 922 en cursos de la escuela Cordon Bleu y otros 326 alumnos extranjeros. ¿Cómo les suenan estas cifras? ¿Ordinarias? ¿Extraordinarias? Cierto es, en cualquier caso, el número de alumnos de grado que han recibido el curso pasado becas y ayudas económicas. 1.406 alumnos, a los que sumar otros 120 alumnos de CETIS. El importe de estas ayudas, incluyendo también las que han recibido alumnos de posgrado, asciende a 4.849.788,33 euros. Un gran esfuerzo para que nadie deje de estudiar y en Francisco de Vitoria por razones económicas. Al proporcionarles las cifras de alumnos matriculados el curso pasado, lo hacía en una división por áreas académicas, pero durante este curso la universidad ha tomado un rumbo plenamente contrastado y determina con toda claridad la organización académica de sus estudios por facultades y escuelas universitarias. Así, por orden 2210-2016 de la Consejería de Educación, publicada el 26 de julio pasado, ha quedado fijada la nueva estructura con las siguientes facultades. Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Educación y Humanidades, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Experimentales y Escuela Politécnica Superior. Igualmente, y como han podido comprobar en la presentación de los miembros de la mesa presidencial, ha aumentado el número de vicerectores. Ya arrancan el presente curso con el ánimo de desarrollar plenamente esta nueva estructura junto a los nuevos decanos. Dentro del marco establecido por la legislación universitaria en cuanto a las raciones del profesorado, Francisco de Vitoria cuenta con 611 profesores. Asimismo, colaboran más de 180 profesionales impartiendo seminarios y conferencias que permiten completar la formación de nuestros alumnos. Además, el curso pasado, 365 miembros del personal de Administración y Servicios velaron cada día por el óptimo desarrollo de la actividad de la universidad. ¿Sabían que entre profesorado y personal de la universidad se encuentran trabajando más de 120 antiguos alumnos? Extraordinario. Alumni, nuestra agrupación de antiguos alumnos, los reunió en una entrañable cena el pasado 1 de julio. No podemos dejar de mencionar a los 71 mentores que acompañaron a los 1.407 alumnos de primer curso de grado durante el curso pasado. Auténticos formadores especialmente capacitados para su importante función. Una universidad centrada en la persona. El Colegio Mayor cumplió 10 años el curso pasado y aprovechamos para nominarle como Colegio Mayor Francisco de Vitoria el día 27 de abril y cubrió por primera vez el curso pasado el total de las plazas ofertadas a nuestros alumnos, 184. De estos, 132 fueron chicas y 52 chicos, siendo 90 los veteranos y 94 los que acceden por primera vez. Tuvimos alumnos de todas las comunidades autónomas, las 17, y de Melilla. Promoción tiene un reto en Ceuta, si se me permite la sugerencia. ¿Saben cuál es la comunidad autónoma que más alumnos nos envía? Andalucía, con 39 colegiales. ¿Y conocen qué estudios cursan mayoritariamente los colegiales? Medicina, esa era más fácil. 42 colegiales. Este curso, que hoy se abre, se han ofertado y cubierto las 205 plazas disponibles. Ah, Pilar Rodríguez y José Carlos Villamuelas, formadores del colegio, son ahora igualmente subdirectores del mismo, ayudando a Agustín a ayudar en su tarea junto al resto del formidable equipo de formadores y de administración. También, en el apartado de alumnos, sus sociedades siguen creciendo en número y actividad. Reseñar la victoria, por fin, de la sociedad de debates en nuestro torneo, en su decimoprimera edición de debate universitario. BAS, Bidechains, el grupo de teatro, la sociedad de maestros, generación empresarial, Inventarte, Corresponsales de Paz, Musgoletus, han desarrollado jornadas sociales, conferencias, salidas a la naturaleza y un largo, etcétera, de muestras del campus vivo que se manifiesta en esta universidad. Los alumnos de la UFV, a través de sus representantes, delegados y subdelegados, colaboran en la construcción de la comunidad universitaria y, más en concreto, desde el Consejo de Delegados. El curso pasado, estos delegados organizaron la primera jornada, alumno a profesor, tu mejor versión, celebrada el 28 de octubre y que buscó, desde la percepción de los alumnos, mostrar a los profesores, 61, asistieron, incluido el señor rector, sus aspiraciones a la excelencia en la docencia. Y hablando de excelencia, debemos destacar la edición 2016 del premio Optimus, distinción que busca reconocer al mejor alumno de la promoción que se gradúa cada curso. En esta ocasión, de nuevo se otorgó el premio ESEQUO, en este caso, a don Fernando Martín Arribas, del programa Excellence, y a don Fernando Alonso Ezenarro, del grado en Medicina. La dirección de posgrado quiso este año premiar a los ganadores con la matrícula gratuita en cualquiera de los másteres oficiales que ha ofertado en este curso que hoy comienza. En el área de profesorado e investigación, ordinariamente defendían anualmente su tesis doctoral unos pocos miembros de nuestra comunidad, dos o tres. El curso 2015-2016 vio doctorarse por la Universidad Francisco de Vitoria a trece investigadores, de los cuales la mayoría nos acompañan hoy personalmente para recibir su medalla en este acto. Los nuevos doctores Francisco de Vitoria cronológicamente son don José Enrique Garza Grau, don Alejandro Leal Quiñones, doña Natalia Domíguez Gai, doña Ana María del Valle Morilla, don Carlos Luis Romero Díaz, doña Sonia María González Iglesias, don Jorge Bonito Piñana, doña María del Castillo Díez, don Antonio José García Escribano Cruz, doña María Amalia del Valle Villar, doña Cristina García Leonardo Mena, don Antonio Manzano Laoz, don Eduardo Gutiérrez del Álamo. De igual forma, y en este extraordinario año, otros 26 miembros de la Universidad Francisco de Vitoria obtuvieron el grado de doctor en diferentes universidades. A saber, es que esta lista es más larga, don José Luis Arias Buría, don Gonzalo Barriga Carmona, don Millán Ignacio Berzosa Peñaranda, doña Miriam Cabrera Martín, doña Ana Capillo Casco, don Francisco Carpio Olmos, doña Virginia Díaz Miguel, don Carlos Fortes García, doña Isabel García Casado, doña Carlota García Encina, don Fernando Garrido Polonio, don Isidoro Jiménez Zamora, don Manuel de Lara Ruiz, doña Beatriz Lorenzo Calvo, don Jaquín Mosquera Casares, don Daniel Movilla Vega, don Pablo Olaso Redondo, don Jorge Orondo Iglesias, don Carlos Pesqueira Calvo, doña Paloma Puente Ortega, don José Manuel Sánchez Galán, doña Teresa Soya Andrade, don Pablo Terrón Manrique, don José Antonio Verdejo Delgado, doña Ana María Vicente Montaña y don Fernando Viñado Oteo. Repito, un hecho extraordinario. Merece la pena señalar que fruto de la colaboración entre los vicerrectorados de investigación e innovación, profesorado y ordenación académica y el de internacionalización, nueve docentes de la Universidad Francisco Vitoria han realizado estancias de movilidad internacionales y otros 18 han realizado estancias de intercambio Erasmus en instituciones científicas e investigadoras fuera de nuestras fronteras en carreras como enfermería, arquitectura, comunicación, farmacia, educación, medicina o ciencias de la actividad física y del deporte. Siguiendo el proceso legal de acreditación de titulaciones universitarias, a lo largo del curso pasado se han evaluado 10 títulos de grado y otros 10 de posgrado y hasta el día de hoy se han recibido los informes positivos de 7 grados y 3 másteres. También es de celebrar la verificación positiva del doctorado en Humanidades, Historia, Filosofía y Estética, verificación que nos fue comunicada ayer mismo. Aquí la felicitación es también muy grande para el Vicerrectorado de Calidad y todas las áreas y departamentos implicados. No puede evitar este avance de la memoria del curso pasado la lectura de un capítulo importante en la vida de nuestra comunidad universitaria, el mapa de la universidad. Ha cambiado considerablemente a lo largo del curso. Sí, ya hace un año se escuchaba el amable ruido de las máquinas preparando los cimientos del hoy, sí, ya, rector, magnífico centro deportivo Francisco de Vitoria. Blanca y sublime se erige ante propios extraños la extraordinaria obra del arquitecto que ha dirigido esta obra, don Alberto Campo Baeza. Una edificación de 8.000 metros cuadrados útiles y muy útiles que alberga no solo las instalaciones fundamentalmente deportivas, sino también ocho aulas docentes. Auténtico maná en la dura travesía de crecimiento de nuestro alumnado. Muchos de los presentes han podido visitar las obras de la mano de nuestro extraordinario director de arquitectura, Felipe Samarán, pero tal vez no les ha contado los litros de agua que caben en la piscina. 562.500. Vamos, que nuestro buen director Felipe tardaría 1.541 años en bebérselos a razón de un litro al día o 1.000 alumnos en lo que dura un grado de cuatro años en la misma proporción. Mas no resulta aconsejable la quellagua será tratada con depuración salida, nada de cloro pues, por lo que el trago puede ser no ser especialmente agradable. Comparaciones aparte, será bienvenida igualmente la zona de cafetería del centro deportivo con capacidad para 120 comensales simultáneamente. Todos nos congratulamos por ello. La nueva zona de la guardilla del módulo 4, 500 metros cuadrados útiles. La primera fase del parking Roble del Ángel con capacidad para 191 vehículos. Siete aulas más, sin contar las antes mencionadas. Nuevas zonas de trabajo, vulgo praderas para profesores. En el cóctel, don José Manuel Luis, Machetti y su fantástico y extraordinario equipo pueden darle más detalles del mapa actual de la UFV si es que no ha cambiado durante la duración de este acto. También Pastoral Universitaria ha dado frutos este curso pasado. Ordinarios son la misa joven de los martes o la catequesis de confirmación. Pero extraordinarios son el ciclo de conferencias sobre el amor o la romería a la virgen del olvido, triunfo y misericordia. Por no hablar del recién llegado fichaje de un nuevo sacerdote, el Padre Pardo, que se une al servicio de Pastoral. La internacionalización de la Universidad Francisco Vitoria no es solo, pero también pasa por el dominio de lenguas extranjeras. Y así, desde el Centro de Idiomas, se ha atendido el curso pasado a 2.056 alumnos, realizándose 1.784 pruebas de inglés y francés para participar en los cursos ofertados. También se ha impartido docencia en CETIS a 654 alumnos y los grados universitarios, 1.417. Con la vista puesta en la visión UFV, Universidad Centrada en la Persona, surge desde el Instituto de Desarrollo Directivo Integral, nuestro querido IDI, la Cátedra Irene Vázquez, Empresa Centrada en la Persona, dirigida por Susana Alonso y que se puso en marcha este curso pasado. Ya mencionamos al inicio de estas palabras el número de alumnos matriculados el curso pasado en CETIS, pero debemos señalar que también pasaron 73 de sus titulados a la universidad. Y que fruto del trabajo de Eduardo Bello y su equipo, en el curso recién terminado, se acaba de conseguir la autorización de la Comunidad de Madrid del modelo presentado para formación online en ciclos formativos, lo que unido a la también autorizada impartición del primer ciclo en dual, hablen nuevas vías de desarrollo en los ciclos superiores. Quiero darlos este año también cuenta de un dato que quizás muchos no conocen y que se relaciona con nuestro departamento Padres UFV, pero a la inversa. Me explico. ¿Saben cuántos alumnos hubo matriculados en la Universidad Francisco Vitoria y CETIS siendo hijos de empleados y profesores? Un total de 54. Y es que al final los mensajes seguimos creciendo, anunciando la venida al mundo de nuevas criaturas que nos envía Belén García desde Desarrollo de Personas, antes Recursos Humanos, otro cambio desde la misión, fueron el curso pasado 40. ¿Es un hecho extraordinario o no? Actividades culturales, hecho el resto del día en el día del libro, en sus actividades culturales, aprovechando el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, organizando la lectura continuada del Quijote en el campus al aire libre, al igual que un recital de poesía, presentaciones de libros y un largo etcétera. Significar igualmente el trabajo que se viene realizando desde el servicio de publicaciones junto a la Fundación López Quintás para la digitalización de su extraordinaria obra, cuatro de las cuales ya han sido editadas. Debe resaltarse también el extraordinario servicio prestado por el Centro de Acompañamiento Integral a la Familia, CAIF, y que gestionado por la Fundación Desarrollo y Persona, ha atendido a 116 personas de forma individual y a 74 familias de forma conjunta. Muchos congresos, seminarios, jornadas, organizados por la PEPA Universidad o por otras entidades externas, se han celebrado en nuestro campus. Significación especial tuvo el Congreso Internacional organizado por la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y que reunió en el Aula Magna los días 28 y 29 de octubre pasado a relevantes personalidades bajo el título «La oración como fuerza que transforma al mundo». Fruto de esta colaboración es el reciente lanzamiento desde la Universidad de los Premios Razón Abierta, en colaboración con esta Fundación y que ofrece cuatro premios con una actuación total de 100.000 euros a trabajos universitarios transdisciplinares que muestren desde su área científica una apertura a un principio integrador desde la reflexión ética, antropológica y epistemológica de su ciencia particular. El último término, y como el recuerdo vive en nuestro corazón, queremos recordar en este acto solemne a aquellos miembros de la comunidad universitaria que han fallecido durante el curso pasado. De forma muy entrañable debemos recordar a don Adrián Piera, miembro del Consejo Asesor Social, a don Eugenio González, ladrón de Guevara, a Yeyo, profesor de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, a don José Enrique Navarro Martínez, profesor del máster en Banca y Finanzas, y a los padres don Héctor Guerra Ibarra y a don Alfredo Torres, legionarios de Cristo y grandes impulsores de esta universidad. También queremos recordar, desde el cariño de sentirnos familia UFV, a familiares muy queridos de nuestro personal y profesorado que fallecieron durante este curso pasado. Para todos ellos, nuestro recuerdo y oración. Y termino. El rápido relato de hechos y datos del curso pasado, ordinarios y extraordinarios, habrá dejado en todos ustedes huella por haberlos sentido, vivido o escuchado. Ante ellos se habrán podido sentir como el profesor García Moriente en su experiencia extraordinaria. Pasmados, extraños, estupefactos, perplejos, desconcertados. Preguntándose quién hace en su vida, en ustedes, algo y se lo regala. El que suscribe, al igual que muchos de ustedes seguramente, es interrogado por muchas personas acerca de la clave del crecimiento de la universidad. Y no sé ustedes, pero yo creo, personalmente, en que servir con denoradez, con dedicación plena y total, con fidelidad a la misión a la que invita la Universidad Francisco de Vitoria y confiar en la divina providencia, explica muchas veces hechos extraordinarios. Finaliza su carta García Morente con una expresión que tomo para cerrar estas palabras con el permiso de todos ustedes. Lausdeo. Gracias. He dicho.